Es un poco pijita, y a mi las pijitas no me molan, me gusta más que sean de batalla Muy buenas viejoners, bienvenidos a mi canal Amiguitos, he vuelto a saltar la casa del amigo tentáculo púrpura y he saltado su colección Hoy traigo la consola más cara de mi amigo tentáculo púrpura, la Wonder Mega Una especie de consola de SEGA que fabricó otro fabricante, bueno es una consola muy rara, de hecho es la más cara que tiene en su colección Y en el vídeo de hoy pues vamos a explicar un poquito la historia y vamos a ver pues como cargaba los juegos Y bueno a ver que pinta tenía porque la verdad es que es una consola de lo más peculiar Venga viejoners, vamos para allá En el año Nuestro Señor de 1992 en el mundo de los videojuegos estamos en plena guerra consolera con los 16 bits Por un lado teníamos la Super Nintendo con el cerebro de la bestia, también pululaba por ahí tímidamente la TurboGraf Y el otro competidor fuerte que teníamos en esta guerra era la SEGA Mega Drive La empresa SEGA para intentar darle un plus de ventaja sobre sus competidores lanzó algunos añadidos para esta consola En el 94 por ejemplo lanzó el 32X que era un cacharrito que intentaba estirar la vida de Mega Drive dándole capacidades 32 bits Pero antes de este 32X lanzaron el SEGA Mega CD que se trataba de otra expansión que dotaba de un poquito más de potencia a esta consola Además de llevar por supuesto lector de CD con lo que ello significaba en aquellos años El CD en una consola era algo super futurista que nos daba un soporte pues con muchísimo más almacenamiento Y además mucho más barato que los cartuchos De esta manera podíamos tener juegos con vídeos con cierta resolución o música en calidad CD La verdad es que habría un gran abanico de posibilidades a los juegos que aprovecharan bien este plus de almacenamiento extra Pero ojo, Nintendo o SEGA no eran los únicos fabricantes que lanzaban consolas al mercado En el pasado empresas como Sharp pagaban las licencias necesarias para fabricar consolas de Nintendo por ejemplo Para muestra un botón, en el canal vimos la Twin Famicom que era un híbrido entre Nintendo Famicom y Family D System Digamos que era una especie de Nintendo NES japonesa que aceptaba discos de 3 pulgadas Os dejaré el link al vídeo que le dediqué aquí arriba y en la descripción por si acaso queréis verlo La lástima es que este tipo de máquinas pues no solían salir del mercado japonés Pues bien, la consola que os traigo hoy es la Wonder Mega Se trataba de un híbrido entre SEGA Mega Drive y SEGA Mega CD en la misma máquina Pero ojo, no fue fabricada por SEGA La compañía japonesa Víctor, conocida por todos más comúnmente como JVC Pagó la licencia SEGA para poder fabricarla Y como no pedía ser de otra manera, no llegó de una manera masiva a Europa Por desgracia también se quedó en Japón menos el último modelo que llegó a América La empresa Víctor llegó a lanzar 4 modelos de Wonder Mega Y uno de ellos es el que le he robado con permiso al amigo Tentáculo Púrpura para que la veamos en el canal Así que nada, vamos a ver qué pinta tiene Aquí tenemos la Wonder Mega Una de las cosas que más me gusta de hacer estos vídeos es poder tocar la caja original Y verla un poco como hacían las cosas en aquella época La verdad es que a mí, no sé a vosotros, pero me hace viajar como en el tiempo, ¿no? A los 90 En este caso estamos ante una consola que está licenciada por SEGA Pero no es de SEGA Entonces, bueno, el packaging yo creo que se nota un poquito Fijaos que es como más austero, más sencillito Las cajas de la Mega Drive o del Mega CD eran como más bonitas Con cartón así satinado y tal En este caso estamos delante de una caja, bueno, que es cartón normal, ¿vale? No tiene acabado de satinado, de brillo Esta, pues, es cartón pintado básicamente Por aquí vemos lo que es la Wonder Mega Aquí vemos un mando con unos puntitos rojos Esto nos indicaba que el mando que llevaba la consola de serie, al menos este modelo Era inalámbrico La verdad es que era toda una novedad Y aparte un aspecto muy futurista para la época Fijaos que aquí viene el logo de Mega CD y de Mega Drive Aquí vemos el logo de la empresa, de Víctor Aquí viene el nombre de la empresa completo, Víctor Company of Japan Que al final se acabó llamando Japan Víctor Company, JVC Y bueno, la caja por aquí es amarilla Por aquí también viene el logo, no tiene mucho misterio Por esta otra parte tenemos la consola dibujada, el mando Y aquí una luna roja extraña que no sé bien bien qué significará Y aquí el nombre Wonder Mega M2 El modelo es el RGM2, el que tiene el amigo tentáculo en su colección Y nada, vamos a ver lo que hay dentro Como veis, yo creo que hay muchas consolas de los 90 Que tenían como un packaging un poco más agresivo En este caso es como más austero Y bueno, vamos a empezar a sacar cositas Que aquí hay bastante miga que sacar Vamos a ver, tenemos aquí una caja de cartón Con letras japonesas Vamos a ver qué hay aquí dentro Vale En primer lugar aquí podemos ver unas pilas Del mismo fabricante, de Víctor Son unas pilas que obviamente no voy a desprecintar para preservarlas Es bastante curioso Aquí tenemos un alimentador de corriente que no es el original de la consola Viene aquí serigrafiado como dice el amigo tentáculo púrpura Es un alimentador supongo que chinaco Sí, made in China Por aquí vemos el cable típico de tres colores De audio y de video compuesto Y por aquí tenemos el mando Fijaos que el mando con el que venía la consola Era bastante futurista para la época Fijaos que por aquí tiene un grosor Que es porque, bueno, este mando iba con pilas Como venía en el ámbrico necesitaba alimentación de alguna manera Y bueno, aquí tenía un compartimento para dos pilas Como veis tiene aquí estos seis botones ABC, X, Y, Z Tiene el botón Start, el botón Function De hecho, este mando, siguiendo el manual Podrías utilizarlo para manejar tu televisión Si es que era compatible con las frecuencias que tenía el mando este Está bastante peculiar Aquí tenemos un interruptor que nos indica Si tenemos un player o dos players ¿Por qué? Porque podríamos conectar la consola y jugar con este mando Pero si queríamos jugar con un compañero al lado Pues teníamos aquí un conector de B9 Para conectar un mando de Mega Drive Y poder jugar directamente sin tener este mando conectado a la consola Está bastante guay Luego la cruceta, pues bueno, es rara La verdad es que el tacto no es malo, eh O sea, tanto de botones como de cruceta no está nada mal Sinceramente, es una cruceta que a mí no me acaba de convencer Pero vamos, que el tacto no es malo Está bastante guay Vamos a ver qué hay más por aquí Vale, aquí tenemos lo que es la consola Huele a nuevo Bueno, es decir, no huele a nuevo Que si estuviera precintada igual sí que olería a nuevo Pero no, 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 no huele a nuevo Huele a normal Y bueno, aquí tenemos la Wonder Mega La verdad es que está en un estado de conservación bastante bueno Tiene alguna rayita, pero está bastante guay Aquí teníamos el botón de Power El Reset Aquí tenemos dos LEDs El de Received y Access, ¿vale? Bueno, cuando estamos leyendo el CD y tal Pues parpadeará y esas cosas Este modelo de Wonder Mega Es de las que se abría mecánicamente Con el botón Open Aquí tenemos la ranura para poner Pues lo que son los cartuchos de Mega Drive Aquí se podía poner un cartucho de 32X también Es decir, el lado de aquel que sacaron para Mega Drive El problema es que cuando tú ponías el cartucho El añadido, el 32X No podías abrir la compuerta Y eso hacía pues que claro Había juegos que no podías jugarlos Por el frontal podemos ver El receptor de infrarrojos para lo que es el mando Por este lateral tenemos aquí algo peculiar Tenemos dos conectores para conectar dos micrófonos De hecho esta máquina se publicitaba también como karaoke Vendían algún juego que era pues rollo karaoke y tal Podías hacer karaoke y tal Y aquí podías conectar lo que eran los micrófonos Podías graduar el volumen de los micrófonos Y luego aquí teníamos una salida de audio Un jack típico con un regulador de volumen Aquí podíamos ver una rejilla de ventilación pequeñita Y nada, por la parte de atrás teníamos el conector de alimentación Dos puertos para dos joysticks Aquí tenemos una salida de ese vídeo Por aquí tenemos los conectores típicos Para conectar el cable que hemos visto De video compuesto Y dos conectores de audio De estéreo Y aquí tenemos un conector de salida multipropósito Para poner RF o demás Es un conector muy peculiar, muy raro Por este lado no teníamos nada Y por aquí pues tampoco había nada Pues nada, vamos a ver esta máquina A ver cómo funcionaba Cómo cargaba los juegos Y cómo se defendía Esa pellita guapa que pasa, nene Aquí estamos con la Wunder Mega Una consola que a mí me ha molado y no me ha molado Es decir, es un poco pijita Y a mí las pijitas no me molan Tío, me gusta más que sean de batalla La verdad es que no es muy de batalla Bueno, ahora os lo explico He probado Mega Drive, ¿vale? He pillado un cartuchito Estos que tenemos por aquí Un cartucho par El Alien Storm Y ha cargado muy bien Tío, he podido jugar ahí Con el mando de la Mega Drive conectado O sea, muy guapamente Tío, todo sin problema He probado el Shadow of the Beast también Que es un cartucho así más tocho Más grande y tal Y bueno, es un juego que a mí La verdad es que me gusta más Es como de la amiga, ¿eh? Todo hay que decirlo En Mega Drive mola Pero a mí que mola más Y luego he probado el Shadow of the Beast Tío, es un juego Un cartucho que tenemos por aquí Que es japonés Y, eh, ojo Ha colado, tío, ¿eh? Se lo ha comido doblado O sea, muy bien, tío Después me ha salido Avena Trapi Como ya sabéis Y bueno, hemos probado El cacharrito este El EV Drive chino Aliexpress Y también se lo ha comido, tío O sea, lo metes Se sale a los menús Puedes navegar por las opciones Por las carpetas Puedes cargar juegos Hemos cargado el Afterburner, tío De USA Y, oye, ha colado, tío O sea, es multiregión En Mega Drive Pero... Ojito, ojito, ojito ¿Qué pasa con Sega CD? Aquí es donde se ha puesto pijita La consola No me ha molado nada ¿Por qué? Como siempre he probado Pues bajarme unas ISOs y tal Así guapamente Y he empezado a probar juegos Y no había ni uno De 18, tío O sea, estoy grabando mal la ISO ¿Qué pasa? Ya no sé ni grabar un CD Pero no, no Luego he descubierto lo que era Le he metido juegos Que me ha dejado el tentáculo Me ha dejado unos cuantos juegos De originales De Sega CD Y todo el rollo Y no cargaba ni uno, tío Solo me ha cargado uno Y me he fijado que era japonés Y como yo soy una persona observadora He dicho ¿Sabes qué? Que me ha hecho el japonés, nen Y he probado pues varios juegos Tío, he probado por ejemplo Sony CD Que es uno de los mejores Sony de la historia O sea, si tenéis Que yo sé que emuláis mucho en casa, eh Que no tiene las máquinas originales Pues si emuláis Probar ese juego, tío Sony CD Os va a molar mogollón Y luego también he probado Final Fight CD Tío, que es uno de los mejores juegos Tío, de Sega CD Probarlo de verdad Porque os morará mogollón Me ha molado mucho, tío La verdad que ha cargado bien Eso sí ISO japonesas O sea, ni de USA Ni de Europa Ni nada Al menos este modelo No me ha dejado hacer nada más ¿Y qué más he probado? Bueno, ha habido un momento He dicho Vamos a ponerle palote Al tuber Y me he bajado una ISO Del Monkey Island Para Sega CD Y bueno, tío Ha cargado Ha cargado Y ha funcionado Y con la musiquita El tuber se ha puesto romántico Y todo el rollo Y tal Y nada La verdad es que ha cargado Lo que pasa es que este juego En Sega CD, tío Tardaba en cargar las pantallas Tío, era un poco rotarrollo La verdad Pero bueno A nivel general Ha cargado bien Pues nada Espero que os haya gustado Wonder Mega A mí me ha volado Aunque sea un poco pijita a veces Pero bueno Luego se deja hacer Venga, mijunes Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego, Lucas!